¿Qué tal amigos? Yo soy su cumple Vigillo de WLA y aquí andamos laborando como sirve para ustedes. Aquí seguimos en las festividades a la Virgen de Guadalupe, aquí en Wichita, Kansas, en la parroquia del Perpetuo Socorro, acompañados con la danza San Isidro Labrador del mero vacío La Tesorera Zacatecas, que ya es costumbre de que siempre andan aquí participando, echándonos la mano aquí en las festividades. Aquellos pertenecen en otra parroquia, aquí se deja caer la greña para hacernos el favor de andar lanzando aquí, acompañarnos. Aquel viejo de la danza, bien elegante, de charro. De vez de que andan en el burro, andan cargando al burro, cosas de la vida. Y aquí andamos con la danza San Isidro Labrador, La Tesorera, y con el viejo de la danza. Todo muy vacío, ya no le gana, se nos lleva la madre de todo. Te agradezco a todos los que nos ha dado la madre santa. Y aquí andamos teniendo una lucha de arena para que te seco. El viejo dice que andamos aportando un granito de arena por todo lo que ha hecho por nosotros en este año. En agradecimiento a que estemos vivos, estemos sanos y respirando las palabras del viejo de la danza. Mucho guadalupano en este día, mucha gente festejando a la reina del Tepeyac. Aquí nos encontramos todavía solos, no hay mucha gente. Aproximadamente es la 1.45 ya de la tarde. Y poquita gente nos acompaña porque mucha gente está trabajando. Mucha gente todavía está en la escuela, haciendo sus labores. Pero aquí con gente y sin gente tenemos que seguir, tenemos que andar festejando. Aquí más que nada la bailada es por la virgencita. Ya la gente nos hará favor de vernos ahí en el canal de YouTube del viejillo WLA. Así es que síganse suscribiendo al canal de su compa el viejillo WLA laborando como sirve para ustedes. En las danzas, en las danzas, en donde nos inviten y vamos a andar laburando. Así es que si quieren contactar una danza y si no tienen el número, contáctenme. Contáctenme en a mí, yo les contacto con la danza. Por si quieren tener una reliquia, si quieren tener una bailada, otro salen, un evento. Aquí los tamboreros. Aquí los tamboreros bien activos. No puedo hablar, ando ronco. Así menos, no le haces aquí, lo traducimos. Sí. Seguimos en las bailadas, seguimos en las celebraciones con la virgen de Guadalupe. Aquí está echándole ganas aquí a la danzada. Hoy es su mero día. Un saludo ahí para todas las danzas, que le echen ganas porque no se acabe la tradición. ¿Por qué margen de dónde? Zacatecas. La danza. La danza de la tesorera Juan Filonatera. Bueno, pues echenle ganas. Aquí andamos con la gente de la danza. Puro San Isidro Labrador. La tesorera. Pan Filonatera. No conocemos para allá, aunque sea de Zacatecas yo no conozco. A ver que ya nos echamos una vuelta para allá, para andar laburando allá con la gente de la tesorera. Es triste y es cierto, aunque sea de Zacatecas no conozco muchas partes, pero si Dios nos da licencia. Vamos a andar laburando en las fiestas patronales de los ranchitos, muy pronto. Así es que estén pendientes. A ver a cuál rancho nos dejamos acá. Por ahí tenemos pendiente ir al cargadero, Jerez Zacatecas. Y también tenemos pendiente ir allá a La Blanca, que nos invitaron. Si Dios nos da licencia, vamos a caer un día de estos. ¿Cómo que no? A ver si era para diciembre, era para fines de año. Nos echamos una vuelta para allá. Para Guanajuatillo. También nos invitaron al coleadero. Vamos a hacer esa chance de ir para allá un día de estos. Y aquí su compa el viejillo, doble vale a laburando como sirve para ustedes y las danzas de huichita. Y aquí su compa el viejillo, doble vale a los que nos llevamos. Gracias por ver el video.